La Corte rechazó el Persaltum. El máximo tribunal no hizo lugar al pedido del gobierno para anular la medida cautelar dispuesta por Cámara a favor del Grupo Clarín. La decisión fue tomada por unanimidad. La Corte le recordó que debe pasar por esa segunda instancia. Cumbre opositora. Macri, Wiener, Cobos y Alfonsín, entre otros, se juntaron para pedir respeto por la independencia de la justicia. Fue en la sede del radicalismo en el aniversario del regreso a la democracia. Allí firmaron un documento en reclamo del equilibrio de poderes. Un día complicado. Ayer al mediodía, durante el pico de calor, una falla en una línea de alta tensión provocó apagones en gran parte de la ciudad. Más tarde, la tormenta de viento y tierra derivó en cortes de rutas. Tres personas murieron en un choque en Adena, al sur de Villa María. Operan a Chávez. El presidente de la Corte. El presidente venezolano sería intervenido hoy en Cuba del cáncer en la pelvis. Ayer, al llegar a la isla, le hicieron una transfusión de sangre. Por primera vez, el vice Nicolás Maduro quedó a cargo de la presidencia en Venezuela. Tragedia en Formosa. Un gendarme atropelló y mató a una mujer aborigen con y a su beba. El esposo de la víctima que presenció el hecho denuncia que fue un asesinato y que el conductor no los auxilió. Cierre sin gloria. Instituto perdió 1 a 0 con Rosario Central por la última fecha del Nacional B. El equipo de Alta Córdoba terminó el año de la peor manera y casi último. Mientras que los rosarinos sumaron su sexta victoria consecutiva y quedaron segundos a cuatro puntos del líder Olimpo. Final cantado. Julio Falcioni no seguirá como entrenador de Boca. Lo confirmó el presidente Seneise Daniel Angelisi. El principal candidato para el puesto es Carlos Bianchi, entre otros. En línea, María González, vocera de PEC. Mariana, ¿qué tal? Buen día. Mariana, ¿qué tal? Mariana, ¿qué tal? Mariana, ¿qué tal? Mariana, ¿qué tal? Gracias.